Ahora vamos a hablar con alguien que estuvo en Francia 98, en el Mundial del 2002 también, ex arquero de la Selección Nacional, Pablo Caballero, Joaquín Tavares y Lorena Toso aquí en la segunda edición de QM Noticias. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Joaquín? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo te toma esta decisión de Messi? Hace un rato hablábamos con Guñali y decía que no lo sorprendía. ¿Lo tomaste de manera sorpresiva? ¿Era algo que esperabas habiendo estado allí en un grupo de la Selección Nacional? ¿O es algo que te tomó bastante por sorpresa? No, no me sorprende porque sé el desgaste físico y mental que tiene el hecho de participar tantos años seguidos y en tantos campeonatos a lo largo de la Selección, ¿viste? Entonces, creo que a veces cuando te encontrás con este tipo de situaciones como las que se tocó vivir ayer y más a Messi, donde está todo el puesto, toda la mirada sobre él, cuando no conseguís un campeonato, cuando lo tenés en la mano, creo que a veces conviene tomar un poco de aire, renovar la fuerza, las energías y dejar pasar un poco el tiempo. Claro. Pablo, a propósito de esto último que vos decís, tomar un poco de tiempo, tomar aire, renovar las energías, ¿tenés esperanzas en que él pueda rever esta decisión tomada? ¿Pensás que fue una comunicación acerca de esa decisión transmitida en caliente por parte de Lionel Messi, que no lo hace habitualmente? Pero digo, ¿puede haber sido hasta la primera vez? Totalmente. Lo que pasa es que uno cuando le pasan estas cosas a veces cree que lo que piensa es lo mejor y a medida que va pasando el tiempo, él va a empezar a extrañar el hecho del día a día, de compartir esos momentos previos a los partidos que son muy lindos a nivel grupal y lo va a tomar la decisión de volver o de replantearse esta situación. Ha pasado en otros momentos, quizás se junta un poco de que no se lo valora del todo, de que él a nivel personal no puede tener el mismo nivel que tiene su equipo y bueno, cuando te toca vivir la desgracia de ayer, de perder una final, tres consecutivas, duele, más cerrando el penal y donde él dice, bueno, basta y voy a esperar un tiempo, que no lo dijo, dijo, así no vuelvo más, pero bueno, es un poquito en caliente, pero quizás cerca al próximo Mundial tengamos la suerte de que esté de vuelta. Pablo, ¿pensás que la decisión forma parte de cansarse de las críticas o tiene que ver más con no haber alcanzado un objetivo personal que desde hace rato se le viene haciendo esquivo? Es un conjunto de todo, en donde él solo sabe el esfuerzo que hace para venir acá, sabe que tiene un compromiso ante su país, sabe el esfuerzo que hace de viajar, de adaptarse a diferentes situaciones de partidos a lo largo del año con mucho estrés encima y a eso le sumás que cuando te quedás en la puerta de un campeonato en donde quizás te comprimiría un montón lo que se le exige a él, porque parece que se le exige a él solo, suceden estas cosas. Es muy difícil estar él solo, él solo sabe el esfuerzo que hace, así que no es fácil jugar y ser Messi. Entonces quizás con esto, con lo que pasó ayer, no es que aproveche la situación, sino es un freno de decir, bueno, voy a tomar un tiempo, me voy a dedicar a mi club, que es el que le hace generar los contratos que él tiene, y quizás en un momento más adelante recupere esa energía que necesita estar para la selección y volverá. Hay cosas que quienes no hemos estado nunca, puertas adentro de un seleccionado, desconocemos. Y yo te quiero preguntar, desde el lugar de lo humano, respecto de esto mismo que vos decías, que tiene que ver con las presiones, con el hecho de no es fácil ser Messi, ¿cómo se trabaja y cómo se manejan estas cuestiones que tienen que ver más con lo energético, con los estados de ánimo, con cuidar a los jugadores? ¿Cómo se hace para contener a estos jugadores que son verdaderos cracks, pero que obviamente pueden tener como cualquier persona estos bajones? Sí, los tienen porque, vos fíjate que a la hora de transcurrir los partidos, cuando se encuentran en situaciones de gol, jugadores como por ahí el Kun ayer, que se termina apurando, que no los tiene acostumbrados a ese tipo de definición, la que patea y se le va muy arriba. No es lo mismo jugar en tu club, en donde tener la posibilidad de jugar a los 3, 4, 5 días, y tener la revancha de esa situación de juego, que en la selección ante una final, en donde está todo el país mirándote a ver qué es lo que haces y qué le podés aportar. Entonces, estos muchachos llevan muchísimos partidos arriba del lomo, fue una semana muy movida, donde se comentaba que si no se ganaba que no vuelvan más. Entonces, son cosas que no suman, al contrario. Ponen el listón mucho más alto y el listón lo ponemos nosotros mismos, los argentinos. Entonces, es difícil estar, ¿viste? Acá no pasa. Yo estoy convencido que en algún momento, previo a este campeonato, el chico haya dudado en ir, sabiendo a lo que se ponía, arriesgó, fue, y le toca vivir una situación tan desagradable, inoportuna, que por ahí en su interior dice, ¿para qué vine? ¿Para qué me perdí las vacaciones? De vuelta lo mismo, ¿viste? Como diciendo, ¿cuándo se me va a dar? Como para descomprimir un poco y tranquilizar a la gente. Que todos están esperando que haga lo mismo en el Barcelona, pero en su club. A diferencia de que el Barcelona, si juega contra la selección argentina, yo creo que le gana, ¿entendés? Claro. Entonces, es un tema, la culpa es nuestra. Nosotros creo que si a este equipo le sacás Messi, y es un buen equipo, pero no estamos dentro de las 3, 4 selecciones fuera del mundo. Si no, no somos reales y honestos. Bueno, sí, si nos queremos mentir que esta selección es una de las mejores del mundo, no lo es así. Para hacerlo así, lo tenés que demostrar con un campeonato. Mientras no lo hagas, estás dentro de los 4, 5 con Messi. Sin Messi, nos vamos mucho más para abajo. Pero bueno, quizás a veces tienen que pasar estas cosas como para replantearnos un montón de ideas y comentarios que dejamos al caer, que lastiman mucho. Pablo, no sé cómo lo viviste al momento de observar las lágrimas de Messi y a los 40 minutos después escuchar sus declaraciones. Muchos hablaron del déjà vu, de lo que fue la final el año pasado, de lo que fue Brasil. Yo personalmente cuando lo vi a llorar a Messi se me vino la imagen de la última gran generación que tuvo la Argentina, la cual fuiste parte. Allá en el 2002, cuando llegaba Crespo, cuando estaba Verón, cuando estaba el Bati, y me detengo en Batistuta, llorando en el campo de juego allí en Corea, Japón, con lágrimas en sus ojos. ¿Tiene algo que ver? Ya estaba en Cuclilla. Exacto. ¿Te pasó algo parecido o de ver a alguien tan fundamental para el fútbol en aquel momento de la Argentina? Hoy Messi, con Batistuta, ¿te hizo acordar de ese momento? Sí, el mismo día es todo. Sí. Cuando vos llevas tanto tiempo con un grupo, vos te encariñás y te sentís que pertenecés a ese grupo y vos ves que va evolucionando. Fueron tres palos muy duros que le tocó a esta selección vivir, ¿viste? Decir, bueno, jugás tres finales y las perdés, dos contra Chile, que nunca ganó nada. Un equipo, a mi entender, honesto, perdón, modesto, muy cortito, no tiene grandes cosas. Y decir, se me sacó dos finales, ¿viste? Que quedan en la historia de ellos. Claro. Y sí, es duro. Decir, bueno, la tenés ahí, ¿viste? Y no la podés ganar, teniendo el mejor jugador del mundo. Claro, qué más necesitás, ¿viste? Más con el desarrollo que le tocó ver, ¿viste? Que no pudimos encontrarle la vuelta al partido. Y se nos había puesto muy de cara con la expulsión del jugador rival. Y así todo se nos escapa. Entonces, me duele. Sé que lo que debe haber vivido Messi en ese momento y el resto de los compañeros. Y yo creo que, bueno, a partir de este momento quizás hay un cambio, un recambio a nivel de generaciones, de jugadores. ¿Viste? No es fácil volver después de este palo. El próximo partido de eliminatoria, no sé cuándo es exactamente, pero puede ser que... Creo que en septiembre, ¿no? Sí, en septiembre en las eliminatorias y antes los Juegos Olímpicos. La última, Pablo. Sabiendo que en las vacaciones te cruzaste con alguien que está muy relacionado con Messi y tiene que ver con Guardiola. Digo, un tipo que lo conoce mucho y que tal vez tampoco esperaba este golpe. Pepe, ¿se espera de los argentinos algo que los españoles solamente supieron hacer, que es valorarlo? ¿Qué pensaba Pep sobre esta situación? Y si se habló también en ese contexto de vacaciones de lo que podría llegar a ser una coronación de esta Copa América. No, bueno, tuve la suerte de cruzarme con él, de haber jugado yo en contra. Y, bueno, nos saludábamos y estuvimos a lo largo de seis días seguidos compartiendo el complejo, parte del complejo donde teníamos nuestras vacaciones. Y, bueno, la charla salía todos los días, ¿viste? No eran charlas prolongadas, en donde me dejó entender que él lo cuidó mucho, que lo puso en el lugar donde él se sentía cómodo. Sí. Donde él se fue encontrando, a medida que iba agarrando experiencia, manejar los tiempos del partido, primero desde jugando muy arriba de la línea y después volanteando un poco más. Como que yo, sin preguntarle muy puntual sobre Leo, primero que lo ama, que le dio muchísimo y lo sacó campeón de todo. Pero hizo todo como para que el chico se sienta contento y que se sienta acompañado y sea parte de este proyecto de Barcelona. Que quizás, hoy acá, como que lo ponemos, ¿viste? Contra la espada de la pared, vos tenés que ganar, ¿viste? Claro. Claro, claro. Entonces, ayer hay muchas jugadas que uno, ¿viste? Yo, porque le dan la pelota sin necesidad, ¿viste? Y a veces se la dan porque es Messi como diciendo, resolveme. Tal cual. Y está 40 metros del arco, ¿viste? Claro, claro. Entonces, eso el chico lo nota. Sí. Y a nivel mediático, por más que se quiera aislar, es imposible. Entonces, bueno, ¿viste? No contribuye. Y lo que te decía, para mí el Barcelona es mejor que la selección argentina. Y que mucha selección a nivel mundial. Si el Barcelona competiría con Messi a nivel de selección, yo creo que sería siempre campeón. O estaría ahí. Impresionante. Pero yo creo que lo cargamos mucho de responsabilidad, de que tenga que resolver todo, que tenga que dar el pase gol, que haga los goles. Y a veces, ¿viste? Ayer, si no tiene gran partido Messi en la final, no ganamos. Quiere decir que por ahí no somos la selección que pensamos, ¿viste? Porque juega con otros compañeros. Sí, está claro. Entonces, sí, bueno, los otros partidos, sí, entró, desequilibró, hizo goles. Y a veces no te toca. Y quizás en tres finales seguidas no pudimos hacer goles, ¿viste? Claro. Entonces, más allá de Messi, hay que replantarse un montón de cosas. Sí, creo que la mochila se terminó de llenar ayer. Y eso quedó clarificado en la palabra de Messi. Pablo, el abrazo, el agradecimiento de siempre. Y por supuesto, valía la pena hablar con alguien que haya estado en la selección. Y estuvo nueve años en la Liga de España también, como lo está Messi hoy en día. Gracias. Gracias, Pablo. Un abrazo grande. Adiós. Chao, hasta luego.